¿Qué es la formación en la palma de la mano? Una de las características principales es llevar la formación en la palma de la mano. Una aplicación hasta ahora inexistente en la que el INTEF le ha dado cabida a la formación transportable, donde podemos realizar mini formación en cualquier lugar donde nos encontremos. En cualquier situación ahora que pensamos que puede ser de pérdida de tiempo, podemos estar haciendo una pequeña o mini formación. ¿Qué puede aportar esto a la formación docente? Sobre todo a aquellos profesores o a aquellos docentes que no se atreven a una formación con mucho más tiempo o más allá de extenso, le puede llevar a crearse una idea de lo que se mueve hoy día en educación. Las nuevas tecnologías, las TAC, las TEP, la aplicación práctica. Muchas de las EduPIL tienen su aplicación práctica y es inmediata. Una vez que realizas una pildorita, automáticamente es totalmente adaptable o llevable al aula. Creo que es lo que lleva al éxito esta aplicación de formación. ¿Qué te ofrece EduPIL? Pues a través de las competencias, trabajar todas las competencias digitales, pero sobre todo llevarlas al aula y trabajarlas con todo alumnado. Es muy práctico, es totalmente exportable al aula. Una vez que realizas una pildorita, a los cinco minutos puedes aplicarla en el aula. Yo creo que ese es el sentido de esta aplicación y que está cumpliendo con creces. EduPIL es una aplicación que está en continuo movimiento, en continua mejora. Cierto es que la oferta formativa de Intef es crear comunidades de aprendizaje, sobre todo en los cursos de formación en red, los MOOC, los NUC, donde hay un espacio donde puedes interactuar con otros compañeros, con otros docentes. Y quizás EduPIL se echa en falta un espacio donde se pueda interactuar con otros compañeros que hayan pasado tu misma experiencia formativa en solitario y donde se puedan compartir bien mejoras o bien situaciones que puedan exponer o que se pueda exponer de aplicación en el aula una vez hecha la formación con EduPIL. Para algún contenido, gamificación y quizás en la creación de vídeos para el aula, de Flip Classroom, sería uno de los dos contenidos quizás que echaré un poquito en falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!